No sé si es que no hay una canción Pero ahí hay una canción de sección Como a la gente tiene en esa cámara ¿Qué es este? ¿No quieres este? Ahí Ahí te voy a empezar A las dos de la mañana A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ahí te voy a empezar Voy a empezar Gracias ¿No? No 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 Me agarra la ruta, me viena a su casa, me envuelve maceta y me anda la basa. Me agarra la ruta, me lleva al cerrito, me siente en sus piernas, me da besito. ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, muchas gracias!